Bueno, buenos días. Es un poco temprano para cosas tan serias, pero vamos a intentar, creo, los tres ponentes, ser contundentes, pero ligeros. Cuando estos días, como tenía que hablar sobre la transición, he leído algunos de los textos claves que se están editando muy deprisa sobre la transición, que se ha puesto de moda. Es buena, es mala, es regular. Como soy la mayor de la mesa, voy a hablar precisamente de lo que fue el clima que pudo llevar a lo que fue después la transición. Es decir, aquellos años de la universidad que, en mi caso, yo entré con 17 años, ahora, como pueden ustedes hacer el cálculo, sería muy mayor, en el año 61. Y fueron, sorprendentemente, años rapidísimos y vitales, como ha pasado en estos días desde el 15M a nosotros. Es decir, una universidad que no se había movido nunca, quitando un pequeño brote que hubo en el año 56, de unos cuantos estudiantes intelectuales que, de alguna manera, fueron detenidos y fue el primer brotecillo de algo distinto. Lo sorprendente es que ya en el año 61, ya en el año 62, fueron las grandes volcadas de Asturias y las grandes manifestaciones en la universidad. Es verdad que ese mismo año 62, por ejemplo, en filosofía, que yo estudiaba un grupo de amigos que nos habíamos conocido en el primero y que estábamos en el segundo y que habíamos hecho teatro, entramos en el Partido Comunista. Entramos en el Partido Comunista como en otras facultades. Es decir, ya en el año 62, cuando las huelgas de Asturias hicimos una manifestación muy fuerte a favor de las huelgas de Asturias, con canciones. Cantaba Chicho Sánchez-Ferlosio, que era un amigo nuestro, cantaba el que luego fue mi marido, Jesús Munardi, eran canciones pues espontáneas, no eran rap, pero eran, de alguna manera, protestas por lo que estaba pasando. Quiero decir que ya en el 62, estas pequeñas células comunistas que surgen espontáneamente, y supongo que dirigidas desde algún lugar lejano, pero ese lugar lejano nosotros no lo sabíamos, sino el contacto con alguien que conocíamos, etcétera, etcétera, de una manera romántica, a aquellos jóvenes que parecía imposible, muchos de ellos, o la mayoría, eran de gente, hijos incluso, de algunos conocidos fascistas que habían participado activamente en la guerra civil, en el caso de Sánchez Mazas, por ejemplo, que era fundador de la Falange, y Chicho Sánchez-Ferlosio, en cambio, su hijo pues hacía canciones absolutamente en contra y revolucionarias. Me gusta hacer estas consideraciones porque creo que tiene importancia ver la relación que movimientos juveniles, universitarios y críticos son como una especie de detonante de lo que después se puede convertir en un movimiento de masas. Tiene mucha similitud, aunque la época sea tan distinta, con lo que pasó en el 15M y con lo que después ha pasado con organizaciones como Podemos. De alguna manera, y sorprendentemente, del año 61, en que yo entro, al año 67, toda la universidad, y no me refiero solo a la de Madrid, sino la de Sevilla, la de Valencia, la de Barcelona, en Asturias, se pone en la calle y en continuas manifestaciones con una idea, que era democracia y libertad. Democracia y libertad. Pero para entender eso hay que entender también que el proceso no se había producido de golpe. Es decir, esas generaciones, yo que era niña, que había nacido en el año 43 y con 17 estaba en la facultad, era una familia que tenía las dos ramas. Por un lado, había gente que había sido muerta en la guerra y desaparecida en manos de los fascistas. Y por otro lado, pues había algunos que habían participado, si no activamente, por lo menos por ideología. En el otro lado, como a la mayor parte de las familias españolas, en la guerra hubo los dos bandos, en muchos casos en las familias. Mis padres eran periodistas, bueno, mi padre era reportero gráfico, pero mis dos abuelos eran periodistas. De tal manera que, por ejemplo, los dos se conocieron en el baile de la Asociación de la Prensa. Les hablo de mi biografía, porque es sintomática de lo que también suponían casi todos los compañeros y amigos que de repente nos encontramos en la facultad. Es decir, clases medias, más o menos cultas, de donde de alguna manera podía surgir un brote de algo crítico frente a lo que estaba pasando. Habían pasado escasamente 30 años, ni siquiera 30 años desde la guerra civil. Pero esas generaciones jóvenes habíamos crecido ya en otro mundo. Teníamos contacto con muchísimas cosas del extranjero. No solo porque se produjo el famoso desarrollo económico y turístico de los años precedentes con el equipo, digamos, técnico opusdovista, como se pueda decir la frase, que cambió el desarrollo económico español en los años 60 y 50 finales, sino que las cosas no se pueden poner barreras al campo. Habíamos estudiado en colegios de monjas y de curas. Colegios de monjas y de curas que realmente eran un poco lamentables. Es decir, bueno, estaban los jesuitas, que no lo eran tanto, estaban los agustinos. Yo estaba en las monjas mercedarias, por ejemplo. Pero éramos gente que habíamos crecido, insisto, en ambientes más o menos de clase media, más o menos de niveles culturales, y que teníamos una enorme capacidad para asimilar y para pensar. Estaba la influencia del cine, y el cine americano concretamente. Veíamos muchísimo cine entonces, porque era la única distracción. Había los libros y el cine, no había otra cosa. No había televisiones, no había nada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el cine americano nos daba una imagen, estoy hablando del cine americano de posguerra y alguno de antes de la guerra, pero estaba todas las semanas en todos los cines, programas dobles de sesión continua, que tragábamos los jueves y los sábados. ¿Y qué se veía en esas películas? Algo que tenía mucha más fascinación que lo que nos enseñaban las monjitas o los curas en el colegio. Una sociedad, el cine americano de posguerra, con muy buena voluntad, quitando el macartismo, que después nos enteramos lo que era, lo que te contaba era de mujeres independientes, que eran abogadas, que podían tener discusiones, que estaban al mismo nivel que los hombres. Amores más o menos clandestinos o no clandestinos. Cuando se habla de la censura, es que yo estoy dispuesta a escribir un libro que se va a llamar Madrid también era una fiesta. Quiero decir con esto que ese sentido crítico empezó a desarrollarse en toda esa generación, que veíamos un mundo diferente, que éramos capaces de leerlo todo, de atrapar a través de las novelas que leíamos y de los ensayos que leíamos. Leímos muchísimo en la época de la facultad. Éramos un grupo minoritario, pero que de repente se convirtió en extensivo. Y al leer mucho quiero decir que, bueno, no solamente porque estábamos muy precoces, metidos en el Partido Comunista y en la clandestinidad. Yo como me salí en el 68, lo digo para que, quiere decirse que cuando empezamos a ver que el dogmatismo dentro del Partido Comunista también era muy grande. Pero lo que queríamos era simplemente, para nosotros lo de la Unión Soviética y todo aquello era como un sueño, un sueño de cambio posible. Y pensábamos que allí había justicia, igualdad, libertad, luego sabemos cuando cayó la URSS que aquello tomó. No, no se puede ver como un sueño posible, sino pues un sueño frustrado en todo caso. Pero como además el enemigo poderoso del franquismo era el comunismo, para nosotros el comunismo era como la libertad frente al franquismo. Es así de simple. Entonces, tienen que entender que leíamos marxismo, que íbamos a Francia a comprar libros, que corríamos el riesgo de atravesar las fronteras, que nos parecía fabuloso lo que estaba haciendo, la librería Mondador y la librería Feltrineri en Italia eran nuestros los que nos surtían, que en todas las librerías había una trastienda en donde se podían comprar los libros clandestinos que no se dejaban vender públicamente, que llegaban de México, de Argentina, la editorial Lozada, etcétera, etcétera. Leíamos a Sartre, leíamos a Comín, éramos medio existencialistas, medio comunistas, éramos una generación muy curiosa y como muy curiosa capaz de derrotar o de derribar todos los topicazos que nos habíamos metido en los colegios de monjas y de curas y en el silencio temeroso de nuestras familias, porque las familias, y en eso para mí fue una suerte, no hablaban mucho de lo que había pasado en la guerra. Eso yo creo que ha pasado en todas partes cuando ha habido un momento muy duro en el que se habían enfrentado amigos, familiares y tal. No se hablaba de la guerra, se hablaba más de qué pena murió en la guerra, pero como una cosita que, bueno, cuando eres muy joven y eres una cría, pues, ah, el tío tal murió en la guerra, ah. Sí, es así como son las cosas. Luego, cuando eres mayor, empiezas a meditar y a analizar, a unir datos, a saber dónde, cómo, por qué murió tal. Pero, sin embargo, en ese momento, cuando creces, pues, vas al colegio, las monjitas te cuentan cosas muy hermosas sobre la vida y la religión y el paraíso posible, y cuando ya estás en sexto, empiezas a ver las contradicciones, porque todo lo que te van diciendo contradice un poco lo que tú vas leyendo y aprendiendo en las grandes bibliotecas o pequeñas bibliotecas de tu familia, yo tenía la suerte que la mía era una gran biblioteca. Y leí mucho, demasiado pronto. Pero también los demás. Muchos de los amigos que hoy son intelectuales conocidos eran entonces compañeros míos en el curso. El que fue mi marido, Munarriz, que de alguna manera tiene una gran editorial de poesía, Carlos Piera, que es un gran poeta y un gran filólogo, Alberto Méndez, con su maravilloso libro, que murió tristemente hace unos años. Éramos un grupo de gente convencida de que el mundo se podía cambiar. Pero no éramos solos, eran en todas las facultades. En todas las facultades, de tal manera que cuando llegamos al año 66, 67, con aquella famosa llegada de Raymond, o la famosa manifestación del 65 con los profesores que fueron expulsados, era todo un clima de cambio y de deseo de que las cosas fueran otras. Y eso se está olvidando y se olvidó en la transición. Es decir, todo ese clima que coincidía, por otro lado, con las huelgas cada vez más fuertes del movimiento obrero y el deseo de libertad sindical, que empezaron en Asturias, pero empezaron a darse en todas las facultades. Nosotros luchábamos con la FUDE porque tuviéramos un sindicato que no fuera vertical, pero también los obreros estaban luchando por sindicatos no verticales. Y ese movimiento en las fábricas y ese movimiento en las universidades son de donde, de alguna manera, todos estos serios estudios que he ido repasando estos días, nos hablan de las cifras, de los momentos, de las fechas, y nos hablan, por ejemplo, de cómo el movimiento obrero fue cada vez más fuerte. Yo me acuerdo que una de las cosas que nos quejábamos en el Partido Comunista Universitario, que éramos tan rigurosos y tan lectores de Marx y de los grandes estrategistas que en ese momento, bueno, lo que culminó también el mayo del 68 en Francia, lo que culminó también los movimientos en Berkeley y en las universidades americanas, estábamos al tanto de todo. Muchos de mis amigos estaban en mayo en París, en el Colegio de España. Es decir, no éramos alguien que estuviéramos aislados, es mentira. Yo me irrito mucho cuando veo la imagen que teníamos solamente de una España negra, cutre y triste. A mí me daba igual que taparan o no taparan los escotes de las señoras o que fuera en Mogambo una pareja extraña de hermanos en vez de haber sido una pareja de una divorciada y un tal. Es decir, lo importante era todo lo que estábamos recibiendo a través de nuestras lecturas y a través de otros mensajes que nos daba el cine y que nos daban, pues eso, los comentarios, las reuniones entre amigos. La facultad es, por ejemplo, desde el año 61 al 65, que ya es el proceso que viví, luego el 66 y 67 también, porque estaba haciendo la tesis, aunque ya estaba casada y tenía un hijo. Lo que quiero decir es que los cineforums de las universidades, eso que otra vez se está poniendo de moda y que es muy sano, estábamos viendo cine francés, cine italiano, cine sueco, discutiendo las películas y todo el clima en Europa entonces, también era en Italia, también en Francia, de una corriente de izquierdas muy fuerte que de alguna manera estaba en lo que eran las tendencias que también se daban en Berkeley, de reflexión sobre el marxismo y sobre los sucesores de los marxistas. Pulanzas, Marcuse, todo lo que leíamos en ese momento. No solo he dicho a Sartre y a Simona de Beauvoir, por eso también cuando se dice que el feminismo nace con... la transición es mentira, es decir, también estábamos leyendo entonces las mujeres, éramos iguales, eso es muy importante que lo digáis. Que lo sepáis. En los grupos políticos, cosa que después cuando ya se institucionalizaron, cambió, hombres y mujeres estábamos al mismo nivel, nos veíamos como iguales. Yo llegué a ser secretaria del partido en la universidad, por ejemplo, y era mujer. Todo esto no es una medalla que me ponga, quiero que entendáis simplemente cuál era el proceso, es decir, cómo estaba cambiando la sociedad, cómo en los sesenta y tantos aparece la minifalda en el 61 con Maricuán y no eran minifaldas como las de ahora, pero yo llevaba minifaldas. Es decir, no era una vida triste, todas de negro, como si fuera la Bernarda Alba y las obras de Lorca. Eso estaba tan bien, el daño estaba ahí. Pero nosotros crecíamos ya con una visión optimista del cambio. Es un poco lo mismo que está pasando con los jóvenes. Han vivido la dictadura, sí, han vivido la transición, digo, no han vivido la dictadura, pero han vivido una transición cada vez más siniestra, que ha sido el resultado del bipartidismo del PP y del PSOE y de todo lo que ha supuesto estos últimos años de corrupciones, etcétera, etcétera. Es normal que los jóvenes reaccionen contra eso y es normal que sean las universidades donde se produce. Lo que no es normal, esta semana mismo, hay dos artículos en el país. Uno de Enrique Cruz, que se llama El narcisismo de Podemos. Otro de nuestro querido y literato Javier Cercas. Lo digo porque no me cae mal, pero ha escrito un artículo verdaderamente imposible que se llama La izquierda pija. Y la izquierda pija, según él, son los autores de Podemos. Y esto dice lo mismo, no lo llama pijos, pero los llama intelectuales que de alguna manera enseguida traicionan lo que piensan, etcétera, etcétera. Y bueno, todas las revoluciones, señores y señoras que me están escuchando, lo crean o no, no han salido de la nada. Han salido, generalmente, de un grupo de intelectuales preparados, capaces de pensar y de reflexionar sobre lo que ocurre, que están recogiendo, además, el sentir de la población que tiene menos capacidad para expresarse, o que se expresa solamente con la queja de no tengo trabajo, necesito otro sueldo, no puedo estar así, no tengo casa. Pero detrás hay cabezas pensantes. Y esto no es un elitismo, es que es lo normal. Así fue en la revolución francesa, así fue en la revolución rusa, que luego llegó al fracaso. Todas llegan al fracaso, también la francesa llegó al fracaso, pero dejó una huella y unos principios, la idea de libertad y de igualdad y de fraternidad. Y la rusa también dejó también una idea y unos principios. Es decir, que lo que Marx pensó después se transformara con Stalin en una dictadura, o que lo que pasó en Cuba se transformara con Fidel en otra dictadura, es ya consecuencia de que aquellos que tienen el poder difícilmente lo quieren soltar luego. Y de la tortura que supone el que muchos de los más críticos, aquellos que en un momento han generado las ideas, sin embargo, después se abarren al sillón sin lo han conquistado. Y los otros van dejándolo a un lado, o se van pasando a otros sillones posibles. Estos libros se analizan con números y con fechas y con todo. Cómo fue el Partido Comunista el que más militantes tenía, muchísimos en toda España, cuando empieza, digamos, el clima de la transición. Y cómo, que estaba todavía en la clandestinidad, cómo por acuerdos entre sectores políticos ya sentados en sillones, se decide que, hombre, si la cosa se pone muy fea y siguen las manifestaciones, y hay huelgas generales y tal, es mejor que entre también el Partido Comunista. Yo ya no era del Partido Comunista, por tanto, no lo estoy defendiendo por eso. Pero sé cómo fue que se le dejó entrar. Y sé cómo también, en las primeras elecciones del Pueblo del Corpo de Estado, muchas personas, yo empecé a votar entonces a Izquierda Unida, mucho más tarde, pero por qué muchas personas de repente votaron al PSOE en las primeras elecciones después del Corpo de Estado, por el miedo. Todos aquellos que teníamos ideas un poco más extremas pensamos, no, no sea que no, vamos a votar al PSOE, porque el PSOE parece algo... También venían de gentes de la universidad, ahí estaban Guerra y González, que también de jóvenes debían ser majos, nos lo parecían. Bueno, con el tiempo ya han demostrado cómo son. González está ahí, ahora su señora parece la segunda esta que tiene. Carmen era muy manja, por cierto. La segunda parece que tenía también una cuenta extraña ahí en Panamá, no sé. Pero ha sido también uno de los martillos de herejes diciendo que los jóvenes estos eran gentes sin ningún criterio. No es verdad. Y curioso porque esto se llama literatura y transición. Yo pensaba un día, curiosamente mis novelas, la mayor parte de ellas, sin querer, no había un propósito firme ni una especie de dictado que me dijera, tiene usted que escribir esto. Cuando estoy diciendo antes que leíamos mucho, hay que tener en cuenta que en esos años 60 se crean varias editoriales que nos traen a España libros buenísimos. Y también, por cierto, en su origen eran miembros del Partido Comunista, como por ejemplo la editorial Sisbarra, que traía las mejores novelas de lo que se estaba haciendo en ese momento en el mundo occidental. Ahí podíamos leer a Muschil, podíamos leer a los grandes de la literatura italiana, pudimos leer muchas de las cosas que nos estaban haciendo ver el mundo de otra manera. Y estamos en los 60, no estamos en los 80. También estaba la editorial Ariel, también estaban muchas que surgieron entonces, siglo XXI, unas con muchos temas sociológicos, otras con temas literarios. Es decir, no éramos una sociedad inculta y tonta, éramos una sociedad crítica y viva. Es verdad que luego había una España callada y un poco aplastada, no voy a decir que todos estuviéramos en jauja, pero que no es la tristeza de lo que nos contaban y lo que nos quieren contar para decir, vinimos aquí o salvamos unos cuantos que nos sentamos en unos sillones haciendo la revolución. No, mentira. Esos sillones, lo único que hicieron, fueron llegar a acuerdos posibles para que el desastre total no acabara con la dictadura. Si digo que mis novelas, y termino, curiosamente tienen un desarrollo. La primera que nunca se ha publicado y que a lo mejor un día me decida publicar, que se llamaba Javier García, de 19 años de edad, no se publicó entonces por la censura. Y era de un estudiante donde se cuentan precisamente las luchas universitarias y las primeras decepciones. Este muchacho, curiosamente, era, como muchos de mis amigos entonces también y después, era homosexual. Y sin embargo descubre que todavía hay un terror tremendo a reconocer públicamente eso en la universidad. La segunda trata de... Se llama Luz de la memoria. Y habla de la primera decepción de la política. Y del momento en que ya irrumpen en los años 70, etcétera, de esa decepción de la política, donde van muchos amigos de las diferentes organizaciones políticas. ¿Cuál es la nueva generación que surge? Es la generación del hacer el amor y no la guerra. Todos nos volvimos de repente a hacer el amor y no la guerra. Era una cultura de repente de libertad, de goce, de decir, es posible ser felices. Bueno, los excesos luego de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la novela Luz de la memoria, donde se cuenta también el desencanto de la política de muchos y el paso que cambia a su sociedad de esto merece la pena. ¿Qué fueron esos años? Los 70, 70 y tantos. Justo cuando los otros estaban en cambiación de ya los enjuagues para la transición. Y luego la cuarta, o la quinta, no me acuerdo, tengo tantas, que se llama Antes de la batalla. Y ahí lo que se cuenta es los trapicheos. Tampicheos, también hay un decepcionado, uno que creía en el socialismo y que se da cuenta que los que están gobernando en ese momento son Gentuza. Gentuza que ha permitido no solamente los excesos, sino también el GAL, por ejemplo. No son novelas políticas, pero es curioso que de repente me di cuenta que sí se estaba contando sin querer todo un proceso que había diferentes años. Y por eso yo creo que ahora lo que está pasando es que, bueno, nuevos jóvenes con ganas de cambio, hasta que se estropeen, siempre digo, bueno, cuando me dicen, ¿pero tú defiendes a Podemos? Pues sí, con mucho entusiasmo. Cuando tomen el poder, si me decepcionan, como me ha pasado otras veces, pues diré chao y les criticaré. Pero mientras tanto hace falta que la gente con ideas nuevas, que la gente con ímpetu, que gente preparada, muy preparada, como son ellos, estén ahí. Muchas gracias. Gracias.